Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, propuesta de modificación de designación de representantes de los consejos escolares. Propuesta de resolución. Primero, aprobar la modificación de la designación de los representantes en los consejos escolares. Segundo, designar a doña Tania del Pino Alonso Pérez, representante principal en los consejos escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este municipio, conservando cada uno de los demás concejales designados mediante acuerdos de pleno de este ayuntamiento de fechas 21 de junio y 12 de julio de 2019, su representación en calidad de suplentes, ante una eventual ausencia de la titular. Quedando el cuadro de representación, como a continuación se detalla. Ceo Mogán, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Consuelo Díaz León. Ceo Casas de Beneguera, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Alba Medina Álamo. Ceo Playa de Mogán, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Alba Medina Álamo. Ceo Motor Grande, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Juan Carlos Ortega Santana. Ceo Playa de Arguineguín, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Don Víctor Gutiérrez Navarro. Ceo Artemis Emidán, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Luis Miguel Becerra André. IES Arguineguín, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Consuelo Díaz León. Y Cepa Mogán, representante Tania del Pino Alonso Pérez, suplente Luis Miguel Becerra André. Tercero, comunicar este acuerdo a los directores de los centros docentes afectados, así como a los concejales designados para su conocimiento y efectos. Buenos días, señora presidenta. En relación al asunto que nos ocupa desde el PSOE de Mogán, una vez analizado el expediente, somos conscientes de que es una de las decisiones que está dentro de la potestad de autodeterminación del gobierno municipal, por lo cual nosotros no seremos los que nos opongamos a que sean ustedes los que decidan quién debe y quién deja de estar en los consejos escolares. Lo único, aprovechar y vista la propuesta, se entiende que va a ser la propia concejala del área la que va a estar presente en todos los consejos escolares, aprovechar la ocasión para recordarle, tal y como se nos dijo en el pleno de aprobación del presupuesto municipal, recordarle que sería conveniente que se aprovecharan estos consejos escolares para determinar qué obras RAM, ya que no se incluyen en el presupuesto municipal, pudieran ser objeto de financiación a través del remanente líquido de tesorería. Muchas gracias. Sí, buenos días. Igualmente estamos conformes con la propuesta. Doña Tania. Buenos días. Precisamente mi presencia en todos los consejos escolares es porque a veces se escapa información y los compañeros que acudían en representantes en ese momento no sabían responder a las circunstancias que llevan a cabo en esos debates en los consejos escolares y por eso la necesidad de estar presente yo para poder responderles en el momento y si no no anotar, como hago siempre, todas las peticiones de los diferentes centros, incluido las obras RAM, como comentaba el compañero Artemi. ¿Alguna intervención más, don Artemi? ¿Don Maico? ¿Doña Tania? Venga, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Propuesta para la aprobación de la ordenanza reguladora del servicio de promoción de la autonomía personal. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional el borrador de la ordenanza reguladora del servicio de promoción de la autonomía personal, cuyo texto se anexa. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza general. Quinto, dar traslado del acuerdo que se adopte al Centro de Autonomía Personal y a Servicios Sociales a los efectos de su conocimiento y efectos. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán hemos mantenido siempre un compromiso firme para con las políticas sociales de integración y de igualdad. El servicio de promoción de la autonomía personal es un claro ejemplo de cuál es la línea en la que se debe trabajar para lograr una sociedad igualitaria y de respeto. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al personal municipal que desempeña tan eficazmente este proyecto en nuestro municipio. Los 322.800 euros para financiar un total de 65 plazas que reciben la actualidad del Ayuntamiento de Mogán a través de un convenio con el Cabildo de Gran Canaria son una muestra del compromiso socialista para impulsar este tipo de política. En cuanto al expediente, decir que se trata de la aprobación inicial y más allá de algún error que aparece en los antecedentes, en la parte en la que se detalla cuál es la encomienda que se encarga de este servicio, obviamente no es la de bibliotecas, es la de políticas sociales, o del importe total destinado a la encomienda de política social, que no son los 145.910 euros que se detallan, obviamente. Más allá de eso y de solicitar que se aclare quién va a ser el órgano competente para valorar y resolver las solicitudes que se presenten, nuestra postura va a ser la de abstenernos para aportar sugerencias en el periodo establecido al efecto, como solemos hacer en la mayoría de las ordenanzas que se traen para su aprobación inicial en este pleno. Muchas gracias, don Michael. Sí, al igual que sucede con otros servicios que se prestan desde el ayuntamiento, entendemos necesaria esa regulación y como hacemos también, al igual que el compañero Artemi, vamos a presentar, si se diera el caso, pues alegaciones para enriquecer este texto y en este momento optamos por abstenernos. Gracias, doña Tania. Buenos días a todos. Traemos a este pleno la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de promoción de la autonomía personal. Consideramos necesario regular el acceso a este servicio, como en su momento lo hicimos con el servicio de ayuda a domicilio. Este servicio, antes denominado talleres compartiendo experiencias, lleva en marcha en el municipio desde el 2004, servicio que desde el 2015 ha podido ir incrementándose a nivel de profesionales, lo que ha posibilitado crear nuevos grupos en barrios en los que este programa no llegaba, como por ejemplo Playa de Mogán y Mogán Casco, además de la creación de un grupo nuevo de atención a personas con discapacidad física que está establecido en Arquineín y además el aumento de servicios en los propios domicilios, consiguiendo que se incluyera este servicio dentro del convenio de la dependencia para poder recibir subvención por la prestación del mismo. El artículo 21 de la ley de dependencia define el SPA como un servicio que tiene la finalidad de prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de vidas saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación, dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. En la actualidad atendemos a 99 personas, 44 a nivel individual, en domicilio y 55 a nivel grupal en los barrios de Playa de Mogán, Mogán Casco, Beneguera y Barranquillo Andrés, intentando poner en marcha desde hace un año y medio aproximadamente un grupo en el barrio del Horno, pero sin éxito por falta de usuarios que deseen participar en el mismo, no perdiendo la esperanza de conseguirlo. Este servicio cuenta con financiación del Cabildo a través del convenio de dependencia que tenemos firmado, recibiendo por el mismo un total de 322.800 euros, aspecto muy importante que permite que el servicio crezca cada año. Esta ordenanza cuenta con 19 artículos y dos disposiciones finales, donde se regula diferentes aspectos como las modalidades del servicio, la solicitud y la documentación que se debe presentar, los criterios de la concepción, derechos y deberes de los usuarios, etcétera. Creemos necesario e imprescindible regular el acceso al mismo, tras detectar una serie de dificultades en el desarrollo del programa, como bien recoge la técnico en su informe. Entre ellas nos encontramos, por ejemplo, un progresivo aumento de la demanda y de la incapacidad de ofertar un servicio de manera ilimitada, sin organizar la prioridad en el acceso. A día de hoy tenemos a cuatro personas en lista de espera. Al no existir textos normativos que definan criterios de este programa, creemos importante, además, como bien decía, detallar las condiciones, la documentación que se debe presentar, las actualizaciones y, sobre todo, evitar duplicidades. En definitiva, una regulación del acceso a un servicio tan positivo como este para la calidad de vida de las personas que se atienden, donde reciben actividades como estimulación cognitiva, laborterapia, actividad física moderada, actividades de socialización, fisioterapia, etcétera. No me gustaría concluir sin agradecer al equipo profesional del área de tercera edad que un año más, tanto como el pasado en el 2020, como el que hemos comenzado en el 2021, se ha adaptado a las circunstancias, no olvidando en ningún momento a las personas que atienden, llegando a cada casa hasta los momentos más complicados de esta crisis sanitaria. Con respecto a la pregunta del compañero Artemi, hay una trabajadora social asignada a este servicio que es quien valora las condiciones de acceso y si cumplen o no los criterios. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más, don Artemi? Simplemente matizar a trabajadora social. Entiendo que perteneciente a la consejalía, al ayuntamiento, no a la encomienda. Simplemente esa duda es algo simplemente puntual, que no tiene mayor trascendencia para el sentido de nuestro voto, pero para dejarlo claro que era la duda más consistente que teníamos del estudio del expediente. Si quien va a valorar es directamente la consejería de asuntos sociales del ayuntamiento o la encomienda de educación sociocultural a la que está cedida de este servicio. Don Michael, doña Tania. Hay una trabajadora social en la encomienda de este servicio y, además, también conlleva el visto bueno de la coordinadora del área de tercerada. Es decir, hay un complemento de dos trabajadoras sociales que valoran las circunstancias de cada persona que solicita un acceso a este servicio. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Siguiente punto. Propuesta para renunciar al plan general supletorio de Mogán. Le doy la propuesta. Primero, renunciar a la tramitación del plan general supletorio de Mogán tras la aprobación inicial del mismo, según el convenio con la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias en el año 2012. Segundo, asumir la gestión de los trabajos del documento del plan general de ordenación de Mogán tras su aprobación inicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 143, 144, 147 y 148 de la Ley 4.017, de 13 de julio, del suelo y espacios naturales protegidos de Canarias, siendo el importe total de 250.000 euros. Desde el PSOE de Mogán somos conscientes de la necesidad de tramitar el plan general supletorio de Mogán en la medida en que es la herramienta de ordenación urbanística en torno a la cual debe desarrollarse nuestro municipio. Los socialistas de Mogán siempre hemos llevado en nuestro programa electoral de las últimas citas con las urnas el impulsar y tramitar la aprobación del plan general como uno de los objetivos principales de gobierno. Muestra de ello ha sido nuestro apoyo a los acuerdos que se han ido trayendo a este pleno que han impulsado la financiación o la finalización de la tramitación de esta importante herramienta. Por cierto, paradojas de la vida política. La alcaldesa ha pasado de recriminar en los debates de pleno de esta materia la falta de conocimiento del portavoz del PP en materia urbanística a nombrarlo miembro de uno de los órganos que a nivel municipal están llamados a ser fundamentales en esta materia. Pero, en fin, del estudio del expediente que nos ocupa me surgen dudas, demasiadas dudas. Más allá de las escasas explicaciones dadas en las comisiones informativas, como viene siendo habitual, por desgracia, creo necesario que se resuelvan algunas de estas inquietudes para poder emitir un voto responsable. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual se pretende desistir del convenio que actualmente tenemos con la comunidad autónoma? En el expediente no se cita ninguna justificación de las causas. Solo se dice que legalmente es posible tomar este acuerdo, pero no se indican los motivos. ¿Pueden aclararlos ahora algo más detalladamente? ¿Es por agilizar los trámites y está demostrado que así va a ser más rápido? ¿Es porque hay alguna sugerencia en cuestión de ordenación urbanística que esté bloqueada en la forma actual del convenio y pretendan desbloquear, no sé, los suelos para viviendas sociales, los suelos industriales, las alternativas de movilidad? Díganos si es por alguno de estos motivos por los que se toma el acuerdo que nos trae a Pleno. En materia del coste económico, tampoco queda claro en el expediente cuál va a ser el efecto de este acuerdo. ¿Cuánto va a costar gestionar directamente el plan general? Preocupante es que se haya retrasado el traer este asunto al Pleno más de tres meses por falta de justificante del informe de intervención y que en el informe, que definitivamente se incluye en el expediente, prácticamente no se detalle en nada la repercusión económica. Preocupante es que en los poco más de 55 folios de este expediente se den tres cifras diferentes en cuanto al coste. Por un lado, se dice que va a costar 203.800 euros, de los cuales nos conceden el 75%. Este dato aparece en la resolución de la subvención de la comunidad autónoma. También cito textualmente parte del expediente. Para dichos gastos públicos se ha solicitado subvenciones, las cuales han sido otorgadas mediante orden 263.2020, de 8 de octubre. Dilla subvención sufragará el 75% del importe total, el cual tendrá que ejecutarse en el año 2021. La cantidad es 187.500 euros. A ver de dónde sale este dato. También dentro del expediente, y vuelvo a citar textualmente otra parte del mismo, aparece que los gastos por redacción de documentos desde la aprobación inicial hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, supletorios serán 250.000 euros. O sea, 203.800, 187.500, 250.000. En fin, a ver si pueden dar luz de cuál va a ser el coste real. ¿Es extensión de este Gobierno, tal y como manifestó el concejal en comisiones informativas, conveniar directamente con GESPLAN los trámites del Plan General o se va a externalizar, es otra de las dudas que nos surgen? Reitero, considero esencial que se me resuelvan estas dudas planteadas para poder emitir un voto responsable como portavoz del Partido Socialista de Mogán. Muchas gracias, don Michael. Sí, el devenir de la tramitación del Plan General de Mogán ha sufrido a lo largo de los años múltiples parapalos que han imposibilitado a día de hoy dotar a este municipio de la herramienta más importante para su desarrollo económico y social. Un fracaso que tenemos que asumir todos los que hemos formado parte de los anteriores grupos de gobierno, entre los que me incluyo, y, por supuesto, de los grupos de gobierno posteriores, en este caso formados por SIUCA y por PSOE. Comisiones de seguimiento que exigían ustedes en aquel entonces, estando en la posición, comisiones que luego, estando ustedes en gobierno, no se celebraban, varapalos en cuanto a informes ambientales que provocaron el inicio de un nuevo plan, cambios continuos en los equipos redactores, encargos para la tramitación a la Consejería de Política Territorial, un sinfín de convenios firmados a lo largo de estos últimos años, y a día de hoy, pues, nos encontramos… Los avances del instrumento evidentemente no son los esperados, ni siquiera para ustedes que, recordamos, aventuraban a prometer su aprobación en la primera legislatura. Llegados a este punto y habiendo transcurrido casi ocho años desde el comienzo del proceso de redacción del documento de planeamiento y, como bien especifican en el expediente, sin que hasta la fecha, pues se haya conseguido la aprobación del mismo y, por ende, se continúa aplicando ese documento de las normas subsidiaras, pues se opta por renunciar a la continuación de la tramitación del plan con carácter supletorio, pues con ese convenio del Gobierno de Canarias del año 2012 para asumir como ayuntamiento la gestión de trabajo de redacción del plan. Entendemos, como dice en el expediente, de la aprobación inicial del mismo. Esto es lo que viene a demostrar es que ni los malos éramos tan malos, ni ustedes eran tan buenos, y que los tropiezos en la tramitación ni eran achacables a un grupo de Gobierno en particular, ni eran un hecho singular de Mogán. Basta solo con mirar al resto de municipios canarios para darnos cuenta que la aprobación de los planes urbanísticos municipales es una verdadera odisea que merece una respuesta de una vez por todas de las administraciones implicadas para, de una vez por todas, simplificar la maraña administrativa que supone contar con este documento. Dicho esto, es nuestra responsabilidad también, como oposición, que este documento no se dilate en el tiempo y se ha comprobado que la fórmula elegida no ha dado esos frutos y entendemos que este encargo no va a comprometer en exceso las arcas municipales, al menos para este ejercicio, puesto que tendrá esa aplicación presupuestaria de la subvención del Gobierno de Canarias. Será más que nunca esencial que, a partir de ahora, el resto de formaciones políticas participemos, y también incluyo al Partido Socialista, de manera y de primera mano en darle un verdadero impulso a este documento. Y, de hecho, entiendo que el órgano ambiental municipal tomará una participación activa en el mismo. Por ello, no nos vamos a poner a esta propuesta y vamos a dejar en manos del criterio del Grupo de Gobierno, pues esta decisión de impulsar este documento, pues asumiendo directamente su tramitación. Muy bien. A ver, bueno, el que hayamos tomado esta decisión ha sido consenso con el Gobierno de Canarias, con la Dirección de Política Territorial y Aguas, por la sencilla razón que, bueno, todos conocemos la merma de técnicos que hay en el Gobierno de Canarias para después el trabajo realizado por parte de GESPLAN, que son los que están llevando a cabo el Plan General, y una vez lo tienen que validar los técnicos de la Consejería, pues, como bien ha dicho el compañero Michael, se ha dilatado en el tiempo, porque no solo se trata del plan supletorio de Mogán, sino otros planes supletorios más otras encomiendas que tiene por parte del Gobierno de Canarias. Recordar que el 31 de julio del 2020 se trajo a este pleno la aprobación como medio propio de GESPLAN. A día de hoy todavía estamos esperando a que el Gobierno de Canarias lo eleve al Consejo de Gobierno para aprobar que Mogán, la solicitud de Mogán para que GESPLAN tenga y continúe con este expediente y que se siga trabajando en este documento. Y seguimos esperando a que el Consejo de Gobierno lo apruebe. Una vez que lo apruebe el Consejo de Gobierno, tenemos que ir a la notaría para que se refrende este acuerdo y ya poder, por parte del equipo técnico de GESPLAN, continuar con el documento. Entonces, fíjese, del 31 de julio, y ya estamos prácticamente al 31 de enero, imagínate todos los meses que ha pasado para que el Gobierno de Canarias eleve al Consejo de Gobierno el que GESPLAN sea medio propio del municipio de Mogán. Esto es lo que hace retrasar precisamente la aprobación del documento. Desde el Gobierno de Canarias nos dijeron desde diciembre, yo creo que del año pasado, que el diciembre del año pasado iba a ir la aprobación inicial. Estamos terminando este mes y todavía no va la aprobación inicial. El compromiso del Ayuntamiento de Mogán junto con el Gobierno de Canarias ha sido… Ustedes hacen la publicación de la aprobación inicial. Una vez que termine la aprobación inicial, el periodo de delegaciones ya recaería en el Ayuntamiento de Mogán a través de GESPLAN. Entonces, GESPLAN, una vez que ya se formalice, como he dicho, en Consejo de Gobierno como medio propio, pues continuará el trabajo con el Ayuntamiento de Mogán hasta la declaración ambiental estratégica que correspondería otra vez al Gobierno de Canarias. De ahí sí que no nos tenemos que volver al Gobierno de Canarias para, una vez sustanciado todas las alegaciones después de la aprobación inicial, elevarlo nuevamente al Gobierno de Canarias, una vez superada la declaración ambiental que esperemos que no se dilate en el tiempo, como ha sucedido con el medio propio, pues la aprobación definitiva. Vale, estamos ahí. La intención de todo esto es acortar plazos, porque nosotros somos mucho más rápidos como Administración local que lo que ha sido el Gobierno de Canarias. Y para muestra un botón que desde que se suscribió en el 2012, el convenio con el Gobierno de Canarias, todavía no tenemos plan general. Si bien es cierto que todos nos tendríamos que sonrojar, todas las Administraciones, porque lo que no es normal es que se haya invertido con fondos públicos desde el 91, desde 1991, más de 3 millones y medio de euros en un documento que todavía no ha visto a la luz. Entonces, bueno, en primera línea que se tiene que sonrojar es el Gobierno de Canarias. Todos los grupos políticos que han pasado por el Gobierno de Canarias, ya que son los que han financiado los diferentes planes o los intentos de los planes generales en el municipio de Moan, como otros tantos, como ha dicho el señor Maicon, en los diferentes municipios de Canarias, y lo que ha sido es tirar dinero a la basura y sin tener el documento en los municipios. Esto es una subvención del Gobierno de Canarias, a la cual nos presentamos, y precisamente en base a esa hoja de ruta que pactamos con el Gobierno de Canarias, de que si una vez que ellos publicaran la aprobación inicial, recaía después nuevamente en nosotros las alegaciones, pues nos íbamos a presentar para financiar ese documento. No hay nada que esconder, señor Artemi, en referencia a este plan general. De hecho, cuando empecemos a trabajar ya codo a codo, nosotros tutelando el documento, no debe haber ningún problema para que ustedes formen parte del mismo, cuantas veces quieran o cuantas reuniones quieran. Y bueno, yo creo que nada más se me queda en relación a las preguntas. Ah, y no, no se va a externalizar el plan general. Vamos a continuar, como he dicho, con el acuerdo aprobado del 31 de julio con GESPLAN, porque son los que conocen perfectamente el documento. Y ya estamos en el ecuador del documento, por tanto, no podemos estar inventando cosas, porque ya estamos en el ecuador. Y por tanto, tenemos que continuar con ellos, porque son los que conocen perfectamente el municipio de Mogán. No me queda nada más. Sí, agradecer las explicaciones dadas en cuanto al expediente del profesor de Mogán. Somos conscientes, como dije en la primera intervención, de la importancia de impulsar este documento. Se ha manifestado que esta decisión se ha tomado en consenso, en consenso con la dirección general del gobierno de Canarias. Por lo tanto, nosotros no solemos, igual que manifestó el compañero del Partido Popular, no seremos impedimentos para que esta tramitación siga adelante, siendo el sentir así del grupo de gobierno, sino que estaría simplemente, aunque no tiene mayor repercusión, pero que se nos tiene la respuesta en el segundo turno de palabra en cuanto a la financiación, el coste económico, la discrepancia de los datos en materia económica, de cuánto va a costar este acuerdo que vamos a tomar en el pleno municipal. Porque no es menos cierto que, ya no solo económicamente, sino también en cuestión de tiempo, los técnicos municipales, de los cuales me consta la valía que tienen y que han sido los impulsores desde el área de urbanismo, de todas las modificaciones que se han ido llevando, facilitando el trabajo de Eje Plan. Pero como he dicho, va a ser un coste no solo económico, sino de tiempo para otros técnicos. Más allá de eso, van a contar con nuestro apoyo. Como dijo el compañero Michael, también nos gustaría o sería interesante participar en aquellas reuniones que se hicieran a partir de la aprobación inicial en la que el ayuntamiento va a ser incompetente en toda la materia urbanística y, por lo demás, reiterar nuestra abstención en este asunto como un espaldarazo para que el plan general siga su trámite. Muy bien. Muchas gracias, don Michael. En referencia a la financiación de los datos económicos, como bien pone en el documento, a día de hoy lo que nos han dicho de Eje Plan, lo que es como medio propio, nos va a costar prácticamente el coste de la subvención. En base a la comparativa que nos ha dado la dirección general en cuanto a las encomiendas que hace cada año a Eje Plan, desde la Dirección General de Política Territorial y a UAS del Gobierno de Canarias. Entonces, simplemente, en base a esa subvención que nos han asignado por parte de la dirección general, pues básicamente es la misma para mantener esa encomienda a Eje Plan, en cuanto al equipo redactor se refiere del municipio de Mogán, para continuar los trabajos hasta la aprobación definitiva. Y el coste técnico. El coste técnico, entiendo, a nivel municipal, pues bueno, serán los compañeros del Departamento de Planamiento, como hasta ahora. Coste técnico económico no va a tener, sino más bien será a lo mejor alguna carga más que podrá suponer de trabajo. Pero vamos, ya le digo, estamos en el ecuador de lo que es el documento, que Eje Plan conoce perfectamente y el equipo redactor la idiosincrasia del plan general por donde va a ir del municipio de Mogán, que no va a diferir mucho de lo anterior, porque debemos recordar que también tenemos otras normativas, como es el plan insular, que tenemos que respetar. Y bueno, y poco más, la verdad. Y en referencia a la participación de todas aquellas mesas o reuniones, pues vamos, no tenemos ningún inconveniente, no tenemos nada que esconder. Entonces, cuando ya se apruebe la aprobación inicial, se publique. Una vez que se recojan las alegaciones por parte de los ciudadanos, pues ahí es cuando deberíamos intervenir por parte de todos, para que tengan conocimiento de lo que se estima, lo que no se estima. Y ya tendremos un boceto real de lo que va a ser el planamiento en el municipio de Mogán. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? En contra, abstención. Muy bien. Seguimos por propuesta para requerir gastos de publicación del expediente de servicio público de recogida y transporte de residuos. Leo la propuesta. Primero, requerir a la UTE Mogán, constituida por las entidades con interconcesiones SL y proyecto Azatia SL, adjudicataria del contrato de concesión del servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán, REF 17GSP01, para que, dentro del plazo máximo de quince días hábiles desde el siguiente aquel en que haya recibido el requerimiento, proceda al abono del importe de 1.458,66 euros, 7 % de IGIC incluido, en concepto de gastos de la publicación de la resolución por la que se autoriza la pignoración solicitada, la cual fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 139, de fecha 18 de noviembre de 2020. Segundo, notificar la resolución que se adopte a los interesados, así como dar traslado de la misma a las unidades administrativas de contratación, servicios públicos, tesorería e intervención a los efectos oportunos. Muy bien, don Artín. Desde el Partido Socialista de Mogán ya nos pronunciamos, cuando se trajo a este pleno el acuerdo en el que se pretendía dar autorización a la empresa, que actualmente es la adjudicataria del servicio público de recogida y transporte de residuos. Como he dicho, nos manifestamos en ese acuerdo en cuanto a que pudieran pignorar los derechos futuros del servicio para garantizarle su solvencia económica. No nos opusimos a ese acuerdo. Yo creo que hoy lo que se trae, justamente si en aquel momento nos pronunciamos a favor, en este caso no podemos hacer otra cosa que pronunciarnos también a favor, porque justamente va en beneficio o en defensa de interés general, para evitar un coste, un sobrecoste a las arcas municipales ocasionado por algo que realmente quien lo ha pedido ha sido la empresa que lleva el servicio, la empresa externa que lleva el servicio. Lo que sí quisiéramos es aprovechar el turno de debate de este asunto para que nos informaran en qué situación se encuentra justamente este servicio que es de nueva implantación, sobre todo en el tema de contenedores, maquinaria, también que se nos informe de en qué situación se encuentra la aplicación de la tasa que va a soportar el coste de este servicio, sobre todo porque en el turno de ruegos y preguntas tendría bien a someter un ruego justamente a estos efectos, dadas las circunstancias económicas que estamos viviendo actualmente. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Sí, no tenemos objeción, ya que se trata de requerir en concepto de gasto de esa publicación que comentaban, pues la resolución, bueno, por esa publicación de la resolución por la que se autorizaba esa ignoración solicitada en el pleno pasado. Sí me gustaría que por parte del secretario, pues un poco especificara, como comentaba en las comisiones informativas, ¿cómo se regula que tenga que ser el adjudicatario el que tenga que abonar este pago en este caso? Señor secretario. Sí, precisamente lo traemos a pleno porque la ley no lo dice. Si hubiese estado claro en la ley lo podríamos haber utilizado, lo podríamos haber hecho como un acto de trámite normal aplicando el artículo de la ley. Entonces, es una cuestión de buena fe contractual. Es decir, nosotros de buena fe admitimos la petición de la empresa que, bueno, no deja de ser un acto discrecional porque la ley tampoco nos obliga a aceptar dicha petición. Nos pareció conveniente y razonable acceder a la petición de la empresa, pero claro, lo que no es conveniente es que algo que es en beneficio de la empresa lo tengamos que pagar nosotros. Por lo tanto, ya le digo, no hay ninguna norma, ningún precepto jurídico que les obligue a pagar, pero obviamente el contrato tiene un precio que ya está establecido y en virtud de la buena fe contractual deberían hacerse cargo ellos de la resolución que va en su beneficio. Sí. En cuanto a la pregunta de cómo transcurren los plazos para ir incorporando el material, por nuestra parte la semana pasada giramos visitas donde se están carrozando algunos camiones en Arinaga. Se han ido incorporando poco a poco otros medios de vehículos que sí que estaban en el mercado y se han ido incorporando, como el de recogida de escombros y enseres. Y en cuanto al tema de los contenedores también, se han reforzado contenedores de carga trasera en algunos sitios donde se tenían que reforzar con contenedores nuevos y poco a poco se van a ir incorporando ahora todos aquellos contenedores que estaban en construcción, por decirlo así. En referencia a la tasa, yo creo que para el próximo pleno traeremos precisamente la congelación de la nueva tasa. Continuaremos con la tasa vigente. ¿Sometemos a votación? ¿Algo más? ¿Son votos a favor? Seguimos. Propuesta para estimar alegaciones y volver a someter información pública a la Ordenanza Municipal del Casco Antiguo del Risco Marinero de Playa de Mogón. Leo la propuesta. Primero, estimar las alegaciones planteadas por el concejal del área e introducir dichas innovaciones en la Ordenanza Reguladora de la Estética Urbana del Casco Antiguo de los Riscos en Playa de Mogón, aprobada inicialmente con fecha 30 de octubre de 2020. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo. En el expediente que me ocupa, todos saben que mi tono suele ser cordial, pero es que yo creo que es una prueba inequívoca de cómo no se debe traer un expediente, de cuál es la situación de caos que se ha servido con este expediente. No sé, espero que solo sea algo puntual de este expediente y no sea un reflejo de todo el procedimiento que se está llevando a cabo en esta administración. Lo digo porque, si mal no recuerdo, en septiembre se trajeron a las comisiones informativas la intención de incluir en el pleno la aprobación de lo que no era más allá que un bando. A petición de este portavoz del Partido Socialista se pidió que se completara y se le diera forma de ordenanza al documento que se traía para el pleno y así, sin previo aviso, cuando se convocó el pleno, habiendo sido dictaminado en las comisiones informativas por arte de magia, desapareció el expediente. Expediente que después, esto fue en septiembre, en octubre, volvió a traerse a comisiones informativas ahora sí, con una estructura más asimilable a una ordenanza, lo cual nos congratuló y se llevó a aprobación. A aprobación, por cierto, que no tuvimos nosotros ningún inconveniente para llevar a cabo. Traigo esto a colación porque también creo recordar que en un pleno por parte de la alcaldesa se me recriminó de que yo dejara intuir de que algunos expedientes pudieran venir incompletos o más redactados al expediente. Se me dijo que tenía que hacérmelo mirar, creo recordar que fueron las palabras. Pues yo creo que en este expediente es un ejemplo de justamente de que los expedientes son redactados por personas, aunque sean técnicos, aunque sean políticos y también cabe el error. Prueba de ello de que una vez aprobado inicialmente y sometido a exposición pública, ahora tenemos que volver a aprobarlo inicialmente y ponerlo a exposición pública. Todo esto podría ser anecdótico si no se tratara de una ordenanza que básicamente lo único que quiere regular es cómo tiene que estar la estética de las casas que tiene que estar en un barrio de nuestro municipio. Pero digo, todo esto debiera ser anecdótico si no fuera la realidad de que todo de este acuerdo que se vaya a tomar cuelga justamente una subvención muy importante que ha recibido el Ayuntamiento para la remodelación de estas casas. Desde el Partido Socialista vamos a ser responsables, vamos a votar a favor de esta vuelta de aprobación inicial de la ordenanza. Lo que sí les pedimos es que un mayor control de los expedientes. No sé si es que el grupo de gobierno está a otras cosas y no a la gestión municipal, pero yo considero que tiene que ser el día a día de la administración el foco principal de estos grupos de gobierno, de este grupo de gobierno, de estos concejales de CIUCA. Por lo dicho, reiterar, vamos a votar a favor de este asunto y pedimos que en esta ocasión sea la definitiva y se pruebe sin mayores incidencias. Muy bien, don Michael. Sí, evidentemente, como comenta el compañero Artemi, este expediente ha sufrido bastantes deficiencias desde el comienzo de su… bueno, desde el inicio del mismo. Hombre, me sorprende también que el compañero, pues un poco, ya que estos errores formales en los expedientes cuando en la anterior legislatura, pues también continuamente desde el Partido Popular, pues nos hacíamos eco de que se traían en muchos casos de aquella manera y, bueno, seguían adelante. Independientemente de estos aspectos formales, la inclusión de cambios en esta ordenanza efectivamente, como comenta, nos obliga a volver a atraer la información pública. Y en este sentido, pues yo creo que con el fin que tiene esta ordenanza, pues no hay que darle más vueltas. En este sentido, se añade la tipología de los depósitos de agua, en este caso, así como algunas anotaciones sobre el vallado perimetral y cerramiento de las azoteas. Por tanto, desde el Partido Popular no tenemos nada más que ejecutar a la misma. Muy bien. A ver, don Artemi. El que un técnico al final decida si… al final que decide si traerlo de una manera o de otra, ¿vale? Podemos estar de acuerdo en que este expediente, bueno, ha sufrido determinados cambios por la sencilla razón que actuando sobre las más de 150, 70 viviendas que hay en Playa de Moan ha hecho que esto se haya dilatado. Y precisamente porque no es fácil actuar en más de 170 viviendas en Playa de Moan, de las cuales ya le he dicho que somos el único municipio que ha justificado la subvención antes del 31 de diciembre, ¿vale? Y bueno, y en vista de las experiencias que hemos vivido día a día y que tanto la compañera Tania como el compañero Mensey han tenido que intervenir, precisamente porque hay algunos vecinos que, bueno, que han generado algún tipo de problemas, precisamente en la actuación de las viviendas, hemos tenido que modificar precisamente esta ordenanza por el devenir de esas actitudes irresponsables muchas veces de algunos vecinos de forma aislada en Playa de Moan. ¿Y por qué le digo esto? Porque si en un principio usted que se estimó las alegaciones en cuanto al inicio del expediente que se admitió en el tema de la sanción, ¿recordar? Con todo lo que ha sucedido en casi un año de intervención en Playa de Moan y sobre todo en estos últimos meses, pues nos hemos encontrado que el vecino donde le hemos puesto los bidones, pues los ha intentado cambiar por otro tipo de tipología. El vecino que le hemos cambiado lo que es el sombreado, pues ha intentado hacer otro tipo de actuaciones, alejándose de lo que es la estética unificada de lo que queremos para el riesgo de marino de Playa de Moan. Por eso se entiende que esta ordenanza haya cambiado y se haya traído. ¿Por qué? Porque lo que queremos en el artículo 1, en el segundo párrafo, es cerrar todo lo que podamos para que alguien, posteriormente, que vaya a hacer algún tipo de actuación, no lo puede hacer y no se aleje de lo que viene en esta ordenanza. Porque si hemos hecho un esfuerzo por parte de todas las administraciones en poner el riesgo marinero de Playa de Moan en su primera fase, en condiciones, porque yo creo que le hacía falta y era necesario, lo que no se puede hacer ahora es que vecinos puntualmente se alejen de lo que es este término. ¿Vale? Por eso es la explicación de ese caos que usted dice de este expediente. Pero porque es un expediente que ha estado vivo y en estos últimos meses de trabajo hemos visto, y sobre todo la constructora nos lo ha dicho, cómo hay determinados vecinos que se han alejado precisamente de lo que es la responsabilidad individual de mantener en condiciones esta actuación. ¿De acuerdo? Y esa únicamente es la explicación, no hay otra. Por tanto, a todos aquellos vecinos que viven en el riesgo marinero, a partir de la aprobación definitiva de la ordenanza, que quieran intervenir en un futuro, tanto los bidones en el vallado perimetral o en el sombreado tendrán que llevar las características que vamos a aprobar en esta ordenanza, que es la idea. No alejarse y no hacer cada uno lo que quiera, como ha pasado de aquí atrás. ¿Vale? Esa es la explicación del porqué ese expediente caótico que usted dice que es este documento. ¿Don Artén? ¿Don Michael? Seguimos. Moción presentada por don Juan Mencé y Navarro Romero, que deberá la compañera Conco, en representación del Grupo SIUCA, de fecha 26 de enero, en referente a la declaración institucional del 30 de enero, Día Escolar por la Paz y no a la Violencia. Vamos a proceder a la lectura. Muy buenos días. Vamos a proceder a la lectura del Día Escolar por la Paz y no a la Violencia. Cada 30 de enero, coincidiendo con la conmemoración de la muerte del líder nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de enero de 1948, se desarrolla la iniciativa de la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la no-violencia, reconocido como tal por la UNESCO en 1993. En este día se celebra el Día Escolar de la no-violencia y la paz, donde se pretende poner de manifiesto algunos de los valores fundamentales y necesarios para construir la sociedad del futuro. En su compromiso con la idea de crear un mundo más justo y más humano, la Federación Canaria de Municipios segura la celebración de este día, en la línea también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU. Y es que concienciar sobre ello es una tarea común y necesaria para permitir a todos los individuos tener las mismas oportunidades de desarrollarse en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz. Los niños y niñas son personas que no solo necesitan de conocimientos, competencias y saber hacer, sino que también están ávidos de aprender valores que guíen su conducta. Si estos valores son los adecuados, estaremos entre todos y todas contribuyendo a la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano. En este sentido, reivindicamos el derecho de los niños y niñas a crecer en un entorno de paz donde cualquier tipo de violencia no tenga cabida. Este propósito implica la voluntad de las personas adultas y en su entorno, de los Estados, de los medios de comunicación y de todos los que, por una u otra razón, suponen un referente para ellos y ellas. Por ello, y por motivo del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, compartimos algunas sugerencias de los niños y niñas sobre la paz y la no violencia. Hacerles saber a todas las personas que hay derechos humanos, derechos de igualdad y de libre expresión. Evitar que algunos países haya niños menores de edad que vayan a la guerra. Por último, no se puede culminar este manifiesto que intenta mostrar la responsabilidad que tiene la Federación Canaria de Municipios de defender este mensaje de paz en su totalidad, sin mencionar el deseo de que todos los conflictos que existen en la actualidad tengan una pronta resolución y que se impongan de forma definitiva unas relaciones internacionales por la paz y la convivencia. Por todo ello, a propuesta de la Comisión de Cooperación Juvenil, que la cooperación, juventud, igualdad y diversidad de la Federación Canaria de Municipios, en relación a lo declarado anteriormente y ante la realidad que vive nuestro mundo, se propone al Comité Ejecutivo de la FECAM la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, seguir manifestando nuestro más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia que nos aleje de un mundo en paz, mostrando una solidaridad activa y comprometida en la defensa de la paz y el entendimiento de los pueblos, y en este año de manera especial por todas las consecuencias sufridas y que estamos sufriendo con la actual pandemia de la COVID-19. Segundo, reafirmándonos en el compromiso de la Federación Canaria de Municipios para seguir promoviendo una cultura de paz y no violencia, a través del proyecto Como Vacaciones en Paz, proyecto que acoge a niños y niñas procedentes de los campos de refugiados saharauis cada verano, los cuales son acogidos por familias del archipiélago canario con la pretensión de que conozcan que existen otro mundo distinto a los campos de refugiados de Tintuf. Tercero, ratificar al Comité Ejecutivo de la FECAM el convenio de esta declaración institucional por el Día Escolar de la Paz y la no violencia. Cuarto, en aquellos municipios que han anunciado la intención de realizar actos públicos como plataformas para manifestar antes los ciudadanos y ciudadanas este mensaje de paz, dar lectura de este manifiesto o bien darles difusión en la web de sus ayuntamientos, así como en las redes sociales, con el fin de garantizar que personas de todo el mundo logren la paz y la convivencia. Quinto, hacer extensible este manifiesto a todos los centros educativos con la finalidad de apoyar cualquier iniciativa a la consecución y reconocimiento al valor de la educación como auténticos creadores de paz y no violencia. Antes de concluir, quisiera invitar a los compañeros de la oposición a que se sumen al pequeño acto simbólico que pretendemos hacer ahora, una vez concluido el pleno, delante del ayuntamiento. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Don Artén. Sí. En 1993, la UNESCO reconoció el día 30 de enero como la fecha en la que se conmemora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, coincidiendo con el Día de la Muerte del líder hindú Mahatma Gandhi, en 1948. Esta jornada está dedicada a conmemorar en los centros educativos y espacios públicos una cultura de no violencia y de paz. La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto de los derechos humanos, la no violencia y la paz son motivos suficientes para recortar esta fecha. Actualmente, numerosos países en nuestro planeta padecen una violencia estructural que no es más que la consecuencia producida por desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales. Estas circunstancias provocan que millones de seres humanos vivan en situación de extrema pobreza y exclusión social y otras tantas se vean obligadas a desplazarse a otros países como única manera de sobrevivir. Nuestras islas se encuentran en este momento histórico siendo tierra de acogida de muchas personas que salen de sus países, sufriendo todo tipo de violencias y atravesando un mar muy peligroso, en el que muchas personas no logran arribar a nuestras costas. La paz no es solo la ausencia de guerras. La paz está también relacionada directa y estrechamente con la justicia, la igualdad, la sostenibilidad, el reparto equitativo de los recursos de la riqueza, la tolerancia y la libertad. Las diferentes formas de violencia que sufre nuestra sociedad y que afectan a distintas facetas de nuestras vidas, hace que debamos asumir la responsabilidad que tenemos las instituciones, organismos y la ciudadanía para hacer un trabajo conjunto que crea las condiciones que favorezcan y propicien la reaparición y reconciliación que nos lleve a vivir y construir una paz que se sustente en la justicia, la igualdad, la sostenibilidad, el reparto equitativo de los recursos y la riqueza, la tolerancia y la libertad. Esta iniciativa debe servir como compromiso por parte de todas las fuerzas políticas para construir un compromiso colectivo por la paz y la no violencia, no pudiendo ser indiferentes a lo que pasa en nuestro entorno. Por ello, presento una enmienda parcial de adhesión atendiendo al artículo 108.2.6 del ROM, de forma que en la propuesta se incluyan los siguientes puntos de acuerdo. Le daré también una copia a los partidos representados. Los acuerdos a añadir serán literalmente acuerdo sexto, condenar enérgicamente todo tipo de violencia que se genere contra cualquier persona o pueblo, cualquier iniciativa que genere muerte o sufrimiento y todas las acciones que privan a los seres humanos de sus derechos fundamentales, condenar asimismo cualquier violencia institucional, llevando a cabo prácticas específicas que supongan una vulneración de derechos fundamentales o de restricción de autonomía y libertad. Acuerdo séptimo, nos comprometemos como institución e invitamos al resto de instituciones, centros educativos y medios de comunicación a evitar en el lenguaje hablado y escrito y en el tono y la intencionalidad el uso de palabras que puedan herir sensibilidades y contribuir a la crispación social. Como he dicho, es una enmienda parcial, les dejo una copia a los partidos representados y al secretario. No obstante, decir que se aprueben o no esta enmienda parcial de adhesión. Nuestro voto será favorable y si lo tiene bien el grupo proponente no tendremos ningún inconveniente en que se convierta en declaración institucional. Bien. ¿Don Michael? Sí, evidentemente como representantes públicos y ciudadanos de a pie, vamos, estamos a favor de esta declaración, como no podía ser de otra manera, y reafirmamos pues nuestro compromiso de trabajar por la justicia y el desarrollo pacífico de la ciudadanía. Más si cabe, en estos momentos tenemos que ser firmes y contundentes a la hora de rechazar cualquier tipo de conducta violenta y por la parte de la enmienda presentada por el compañero pues no tenemos inconveniente. Nosotros tampoco tenemos inconveniente, pero sí que este acuerdo y esta incorporación de enmienda del Partido Socialista se eleva al Gobierno de España. Por la sencilla razón que don Artemi dice condenar a sí mismo cualquier violencia institucional llevada a cabo prácticas específicas que supongan una vulneración de derechos fundamentales o de restricción de autonomía y libertad. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, con los inmigrantes en Canarias que no los están dejando salir a la península cuando tienen pasaporte y billete, están en Europa y, por supuesto, se les está vulnerando los derechos fundamentales al Gobierno de España. ¿Algo más? Bueno, ratificar la enmienda que he planteado y compartir las palabras que usted ha dicho actualmente. O sea, cuando se dice todas las instituciones, quiere decir todas las instituciones. Muchas gracias y, bueno, agradecer su valentía en este sentido. Vamos a someter a votación y hacer la institución. ¿Sometemos a votación? Muy bien. Continuamos. Dación de cuenta de resoluciones de alcaldesa y concejales, decretos 4.553 del 21 de diciembre del 2020 hasta el 275 barro 2021 del 26 de enero del 2021. Dación de cuenta de juntas de gobierno local del 22 de diciembre del 2020, 30 de diciembre del 2020 y 5 de enero del 2021. Toma de conocimiento de resoluciones de alcaldía 124 de 2021, 125 de 2021, 126 de 2021, de fecha 18 de enero, relativa a los nombramientos de personalidad eventual de don William Cristófer García Jiménez como asesor de presidencia, Juan Manuel José Manuel Martín Martín de Servicios Públicos y Mencé Santana como asesor de participación ciudadana, juventud y festejo. Ruegos y preguntas, don Michael. Sí, son conocedores de la asistencia de una carretera de tierra que conecta al barrio de Soria desde la Gran Canaria 505 con el cruce de la presa de las niñas, una vía de unos siete kilómetros aproximadamente que transcurre por término municipal de Mogán y Tejeda. Los vecinos de la zona se han dirigido a las distintas administraciones, tanto a este ayuntamiento como al Cabildo de Gran Canaria, para demandar soluciones ante el mal estado de la vía ocasionados por continuos desprendimientos. De momento no hay respuesta formal, pero vamos, se trata de una vía que permitiría el acceso con coche a las viviendas de algunos residentes y que además sería, como ellos mismos nos dicen, una vía alternativa para la evacuación en caso de incendios o cualquier otra emergencia. Por todo ello, rogamos que hagan las consultas formales oportunas con las administraciones que competan para conocer si es o no idóneo habilitar esta carretera como vía alternativa en caso de emergencia. La segunda, la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias acaba de sacar a concurso la redacción del proyecto de trazado y de construcción de la variante de la carretera Gran Canaria 200 al casco urbano del municipio de Mogán. Sin embargo, parece que la rehabilitación de la Gran Canaria 500 Taurito-Mogán sigue pues estancada. El Ayuntamiento de Mogán se ha interesado en conocer si el estudio ambiental es al que se hacía referencia y que se sometía a dicha actuación ya está finalizado y por ende si se ha dado algún paso más en estos últimos tres meses desde que formulamos nosotros la cuestión en este pleno. La tercera, podría dar cuenta de las alteraciones del orden público, robos, agresiones, hurtos u otras incidencias de forma general que se hayan producido en el municipio y de los que se tenga constancia realmente que hayan intervenido los migrantes, así como las medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento de Mogán y delegación del Gobierno para contrarrestar esta situación. En este sentido, la cuarta pregunta podría dar cuenta de los establecimientos alojativos a los que se le ha encodado el correspondiente expediente sancionador por expresamente dar a los hoteles un uso del que no sea estrictamente turístico. En las comisiones, hago un inciso, se hizo, en las comisiones informativas se abordó estos asuntos, pero entiendo que hay alguna novedad respecto a la reunión que se celebró en delegación del Gobierno. Y la última cuestión, recientemente se ha iniciado la instalación del módulo de restauración y aseo en la playa de La Lajilla, el primero de los que restan por ubicar en otras playas del municipio, y preguntamos definitivamente cuál va a ser el modelo de explotación que van a tener estos módulos. Gracias. Muy bien, la primera la contestará Ernesto. Muy buenos días. Bueno, se han hecho decir el ruego, ya está atendido anteriormente a este pleno. Desde la pasada semana se está en contacto con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Pues serían en todo caso ellos los que podrían asumir este problema. Es una carretera donde el problema exactamente se ubica en el municipio vecino de Tejeda. Los vecinos que afecta también están en esa localidad. Y por nuestra parte, pues eso, ya el ruego, como decía, está atendido. La gestión está hecha de manera informal y pendiente de la resolución que tomen. En referencia a la segunda pregunta, el proyecto fue entregado por parte del proyectista a la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Canarias. Si bien es cierto, ha sido devuelto a la parte de anexo de expropiaciones y el anexo ambiental porque no están bien enfocados por parte del proyectista a la espera de que corrija estos dos anexos y se vuelvan a incorporar una vez que se incorporen, visados por parte de los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. Por otro lado, he solicitado reunión con el presidente del Gobierno de Canarias por escrito, precisamente para abordar este tema de la Gran Canaria 500 de Taurito, donde a su vez el presidente se ha comprometido a hacer una mesa trilateral entre el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Mogán para abordar esta situación. Si bien es cierto que se presentaron enmiendas instadas desde aquí, desde esta alcaldía al partido de coalición canaria cuando se estaban llevando a cabo los presupuestos del Gobierno de Canarias, esa enmienda no fue admitida por parte del Gobierno de Canarias, pero sí es cierto que posteriormente hablé con el presidente del Gobierno de Canarias, donde me dijo que iban a buscar fórmulas para intentar desbloquear la Gran Canaria 500 a su paso por Taurito en esa obra, pero que tenemos que llevarla a cabo con el consenso del Cabildo. Es una obra que asciende a 11 millones de euros, tampoco es tanto, es decir, para el Gobierno de Canarias es irrisorio una obra de esta magnitud en cuanto a presupuesto. Pero sí es cierto que tenemos que tener el visto bueno del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canarias, que se corrija los anexos, que por parte de los técnicos de obras públicas se informe positivamente el proyecto. Para una vez se forme positivamente el proyecto, tras esa reunión que tenemos que tener mantenida de forma trilateral por las tres administraciones, se desbloquee y se licite. Se consigna la partida y se licite. Y bueno, y ayer se terminó el plazo que tenía por parte del Gobierno de Canarias para presentar las ofertas por parte de los equipos redactores para la variante de Mugán Pueblo. En referencia a la 3 y la 4 van a ser contestadas por el compañero Mensei. Pregunta número 3, como costará ya, se mantuvo una reunión el miércoles pasado en la delegación del Gobierno, a la que por parte de este ayuntamiento asistió el concejal de Seguridad y el subinspector jefe de la Policía Local de Mugán, donde se analizó fundamentalmente los incidentes ocurridos entre el 18 y el 24 de este mes de enero, que se corresponde con la semana pasada. Por parte de la Guardia Civil se recibieron nueve requerimientos graves y cinco requerimientos menos graves, y de forma paralela cinco hechos delictivos, de los que tres son graves y dos son leves, y tienen que ver robos con fuerza a las cosas, robos con violencia sobre las personas y hurto. Por parte de la Policía Local se recibieron un total de treinta y un requerimientos, los que sumados a los catorce de la Guardia Civil, que tienen que ver exclusivamente y directamente con migrantes, suman un total de cuarenta y cinco requerimientos, aparte de los cinco hechos delictivos, en una semana. Respecto de las medidas, pues evidentemente la alcaldesa de Mugán solicitó, como todos sabemos, la activación y el despliegue del Grupo de Reserva de Seguridad número ocho, con sede en los rodeos, en nuestra demarcación, hecho que efectivamente se materializó y llevan trabajando nuestra demarcación, pues hasta el próximo domingo, que se cumplirán exactamente unas dos semanas. Este grupo va a ser replegado nuevamente a los rodeos, pero en su lugar se sustituirá el grupo en un mismo número de hombres por el Grupo de Intervención Rápida de la Guardia Civil y el Grupo de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, a partir de entonces para que efectivamente continúen desplegados en nuestro municipio un total de veintidós hombres, además de los recursos humanos ordinarios, por lo que cuenta tanto el puesto principal de Puerto Rico como la policía local de Mugán. Respecto del número cuatro, perdón, sin manifestar que echamos aún a día de hoy muchísimo de menos un protocolo de actuación que ya se le pidió al delegado del Gobierno en la Junta Local de Seguridad el pasado martes, un protocolo de actuación respecto de qué hacer con los migrantes que son expulsados de los establecimientos a los ativos hoteleros por protagonizar conductas violentas o agresivas o meras conductas disruptivas, bien entre compañeros o bien entre o respecto de sus representantes o responsables en esos establecimientos. No podemos permitir que los migrantes que protagonicen este tipo de conductas sean puestos en libertad en la calle sin ningún tipo de recurso alojativo ni alimentario ni de ninguna otra índole. Por eso solicitamos a la delegación del Gobierno la activación o la creación de un protocolo para que tanto policía local como guardia civil sepan cómo actuar cuando se pudieran encontrar durante sus servicios con esta situación. Pero es que la cosa va un poco más allá y lo que exigimos es que estas personas no sean puestas en libertad en la calle, que son las más violentas o las más agresivas, sino que se articule algún tipo de mecanismo entre el responsable del establecimiento hotelero, la ONG en este caso, y la subdelegación del Gobierno o la delegación del Gobierno, para que ante migrantes que protagonizan este tipo de conductas sean reubicados en los SIE y se actúe pues como proceda jurídicamente en consecuencia. La subdelegada del Gobierno nos manifestaba antes de ayer que ese protocolo aún no estaba preparado y se comprometía a llevarlo a la mesa de seguimiento que tendrá lugar, según su propia convocatoria, el próximo día 4 a las 9 de la mañana. Respecto de la pregunta número 4, entiendo que lo que desea es que se digan cuáles son los establecimientos a los activos incumplidores, compañero. Respecto de los que se ha abierto, un expediente sancionador sería un total de 10 complejos, toda vez que uno ha restablecido de forma voluntaria la legalidad urbanística infringida y se corresponden con los complejos de Arguineguín Park, Tamanaco, Carlota, Nido del Águila, Palmera Mar, Roslara, Vista Amadores, Puerto Calma, Canaima y Portobello. No sé si la señora alcaldesa necesita algún tipo de aclaración o información adicional o el compañero. Yo creo que con esto están las dos respuestas evacuadas. Muchas gracias. Vale, y en referencia a la última pregunta, ¿cuál será el modelo de explotación que va a tener este módulo? La idea es sacarlo a concurso, como la gran mayoría, como lo que hemos hecho con la cafetería de la instalación del complejo de David Jiménez Silva, pues llevar también ese tipo de expediente con la explotación del módulo de la lajilla. En referencia a las preguntas del Partido Socialista, don Artemi. Sí. Iniciativa 1, pregunta. Según acuerdo de Junta de Gobierno Local del pasado 19 de enero, se propone al adjudicatario del Servicio de Televisión, Radio y Comunicación Digital del Ayuntamiento de Mogán por un importe de 1.070.597,30 euros. Aparte de este gasto, también se ha aprobado en pleno una encomienda de prensa por 73.922 euros. A estos gastos habría que sumarle todos los importes que se destinan a medios de comunicación para el bombo y platillo del Gobierno municipal. Digo todo esto porque si la justificación del incremento del gasto en estos canales es el de propiciar la transparencia en la gestión de lo público, si ese es el argumento, creo firmemente que en la situación de crisis sanitaria y social que estamos padeciendo, las prioridades deberían ser otras. Para garantizar la transparencia, ya está el portal de transparencia. Por cierto, aprovecho para felicitar al área encargada del mismo por los buenos datos obtenidos. Lo cierto es que, alejo de esta realidad inducida, el optar por la externalización del servicio de radio televisión responde a una postura revanchista y controladora por parte de este Gobierno de mayoría de CIUCA. Es por lo que, con la esperanza de que tengan a bien recapacitar, pregunto, ¿no van a desistir antes de la adjudicación del servicio de esta contratación para hacer un análisis actualizado de la realidad del servicio, evitando así tener que pagar más de un millón de euros a una empresa privada? Justamente en estos momentos en que la contención del gasto para poder cubrir los compromisos sociales han de ser la prioridad de la Administración pública. También, aunque quería plantear un ruego en el tiempo que me quedara, el ruego sale a colación del debate que también hemos tenido en este pleno del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Y en la próxima semana presentará el partido, presentaré como cortavoz del Partido Socialista, una solicitud del Ayuntamiento en el que se inician los trámites para modificar la ordenanza fiscal reguladora del servicio en el sentido de que si bien para los locales comerciales hay un apartado en el que se determina que en caso de estar cerrado pagará una cuota muy inferior a la que le tocaría en caso de estar abierto, no es menos cierto que dado el estudio que se hizo, que hacía prácticamente impensable, era inconcebible que los hoteles fueran a cerrar, no se planteó esta posibilidad para los hoteles y los establecimientos alojativos que tengan cerradas por culpa de la pandemia sus habitaciones en este caso. El ruego que planteo en el pleno es que se tenga bien considerar esta propuesta que haremos la próxima semana, si no es menos cierto que recibimos también con alegría la noticia de que para el próximo pleno se va a traer la congelación de la tasa de la basura. Muchas gracias. Si bien es cierto, don Artemi, que también se ha planteado eso, pero bienvenido sea su propuesta, pero también se ha puesto sobre la mesa precisamente por, que así nos lo ha solicitado también la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, que el cierre de los hoteles y apartamentos también sea extensivo esa aplicación. Estamos trabajando sobre ello, pero bueno, bienvenido sea su propuesta. Mire, tiene que decir que el millón, que es algo que creo que se le ha olvidado. Espero que no sea posta. El millón 70.597 con 30 euros lo tenemos que dividir entre cuatro años, ¿vale? Porque si no vamos a confundir a la población diciendo que este millón va a ser para un año. No, es entre cuatro años. Mire, la encomienda con tres trabajadores, la del año pasado, la del año pasado o la anterior, ascendía a… con tres trabajadores. La encomienda de Radiotelevisión Mogán con tres trabajadores ascendía a 256.642,78. A mí me gustaría que usted se leyera los pliegos y también la resolución del concurso, por la sencilla razón que vamos a mejorar en cuanto a efectivo para incorporar medios humanos a la… a Radiotelevisión Mogán a través de la externalización el doble de su plantilla con menos coste. El coste ahora será 214.695. Y usted me dirá, dice, ¿cómo puede ser eso? Pues, exacto, ¿cómo puede ser eso? Pues lo la encomienda de Radiotelevisión Mogán en este sentido. Es decir, a más dinero, menos personal, más nos costaba. Ahora, con menos dinero, el doble de personal, y les puedo asegurar, con una mejora en inversiones, asumida por la empresa adjudicataria, la cual se presentó una única empresa al concurso, ¿vale? Y, sobre todo, una renovación en lo que es la planificación de Radiotelevisión Mogán. Y eso lo íbamos viendo a medida que vaya pasando el tiempo. Y, sobre todo, algo importante también en referencia a este concurso. Cuando toda la economía se mejore y volvamos a los niveles de… antes de la pandemia, a nivel económico, lo interesante de Radiotelevisión Mogán es que sea un medio rentable en el sentido que con la publicidad se mantenga. Yo creo que Mogán es un municipio muy potente económicamente, aunque ahora estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Pero si nos vamos a los datos antes de esta pandemia y si se hubiera llevado a cabo esta externalización en su momento, le puedo asegurar que gran parte del presupuesto seguramente lo hubiéramos conseguido con la publicidad, cosa que nunca se ha hecho. Por eso le digo que le invito a que se estudie el pliego, le invito a que se estudie el contrato. Es interesante que se lo estudie para que usted vea cómo vamos a mejorar con menos dinero, mayor calidad, mayores recursos técnicos, mayores recursos humanos, con una planificación totalmente renovada de lo que va a ser la Radiotelevisión Mogán y, sobre todo, un plus en cuanto a la calidad que se va a ofrecer en los términos de Radiotelevisión Mogán. Por supuesto, respetando, como no puede ser de otra manera y como así se ha dicho en su momento, los salarios de las personas que se van a subrogar. También decir que el Tribunal de Contratos nos ha dado la razón con este expediente, ¿vale? Por tanto, un expediente que está bendecido, que hoy llevará la última fase a la mesa de contratación y se aprobará definitivamente en la próxima Junta del Gobierno local del próximo martes. Pero sí es cierto, Artemi, que te invito a que te leas el pliego para que veas cuáles son las mejoras con menos dinero. Por tanto, yo creo que hemos hecho un buen trabajo en relación a esto. Y nada más. ¿Perdón? Los asuntos de urgencia que no hay. Y, bueno, y con esto damos por finalizado este pleno ordinario del mes de enero. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.